Y así se inicia la guerra Van por abajo, van por abajo, van a tratar de subir Van por abajo, van abajo señor, a la tirolina El gas avanza, mueva con una secura localizada No, los manes van a subir por este lado chino Marco punto de reunión Bueno, que hacemos Ojo, venga que por ahí, hay uno, hay dos Por aquí, por este lado hay dos A 30 y algo, están por aquí Chino, curame, que voy por allá para ver si puedo comprar un ataque Venga, denme plata para comprar un ataque Aquí hay uno, aquí hay uno, no adentro Aquí vea, vea, falta más poquito Debemos ir a la zona segura Otro ataque Yo tengo uno, yo tengo uno, yo tengo uno Póngale una mina, ¿no tiene una mina para colocarle la tirolina o no? Ya le puse atrás Señor, no tiene más nada No, 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 ya no tengo más Tenemos uno al frente Al frente de qué, marica, corra, gordo, corra, corra Me traje por la carpa, me traje por la carpa Como por este lado tenemos a uno Designando objetivo del ataque Dale, dale, dale bien, ahí hay un destino, destino el ataque ahí No, 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 aquí estamos bien, aquí estamos bien Por eso, por eso Ataque aéreo de precisión enemigo, atentos Ataque aéreo, ataque aéreo Una se está aproximando Sobreviví Solo quedan 10 Sobreviví Tienen que venir de arriba, tienen que venir de arriba Aquí en esta casa está mal Bien, ya, ya Indicando punto de reunión Ataca del racismo, aliado llegando Otiles, ataque, otiles, ataque ¡Por eso! Corra, 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 corra No es una seguridad, está muy lejos, vamos Ay, qué es esta abajo, chito Ahora hay placas Se los van a subir por aca ya, vea, por aqui Por ahí está el hueco que está aquí Aquí hay un hueco Reubicando zona segura No Sí, vi, él viene por aquí Vea, están por aca, por aca, por aca viene Están a 37 Los mames están abiertos, hay dos y uno Quietos, quietos Venga chino, agarremos posición ahí en la parte alta La zona segura está muy lejos, vamos Nueva zona segura localizada Terminemos la misión No hay escapatoria Ganamos 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 Y eso que a mi me bloquearon la vista Vean Y si Esa era La sierra La sierra La sierra No hay escapatoria 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 No hay escapatoria